Hoy amanecí con alegría dentro de mí Y el amor se iluminó con tu presencia mi corazón ¿Quién eres tú? ¿A qué te pareciste aquí en mis sueños? ¿Quién te trajo a mí? Quizás tú a Dios Y ahora dime qué haré si tú te desbordas en mi pecho ¿Qué voy a hacer con este amor? ¿Vienes de Cuba o de Brasil? Eres la musa y me tienes cantando así ¿Qué tú quieres a nunca? Quédate así bailando, no pares nunca Samba y rumba, tú quieres a nunca Quédate así bailando, no pares nunca No hay explicación, no me importa si eres un misterio Yo te quiero así Desde que estás aquí La vida me ha cambiado y voy en serio Quédate en mí ¿Qué tú quieres a nunca? Quédate así bailando, no pares nunca Samba y rumba, tú quieres a nunca Quédate así bailando, no pares nunca Cantando así Cantando así, tú quieres a nunca Quédate así bailando, no pares nunca Samba y rumba, tú quieres a nunca Samba y rumba, tú quieres a nunca Queda atrás y bailando, no pares nunca Santa Rumba, empieza nunca Queda atrás y bailando, no pares nunca Queda atrás, no pares nunca